¿Por qué tienes que ver el anime de My Daimon? Es un anime exclusivo de la plataforma de Netflix y cuenta con 13 capítulos. Trata del viaje que inicia Keto Tachibana y su pequeña Daimon's Anna en un Japón post-acucalíptico todo por traer a la vida a su madre. Keto busca desesperadamente un Daimon que tiene la habilidad de revivir a las personas y así salvar a su madre. Quien murió al intentar protegerlo de un entrenador Daimon que trataba de capturar a Anna por órdenes de la Organización por la Paz. Dicha Organización de la Paz se encarga de erradicar a los Daimon porque consideran que son un peligro para la humanidad. La Organización de la Paz quiere capturar al Daimon Anna porque considera que es el Daimon que tiene la habilidad de absorber cosas y que hace 18 años absorbió la isla Seori con todos sus habitantes y ella por completo a otra dimensión. Y en esa isla se encontraba la isla del presidente Gengiro, es el presidente de la Organización por la Paz. El presidente Gengiro tiene la intención de erradicar todos los Daimon debido a este trauma por la pérdida de su hija. Keto y Anna se encuentran con mucha gente desesperada en el camino de Kyushu, donde se rumorea que vive el Daimon con la inversión de tiempo. Primero conocen a un hombre llamado Uraga que era un entrenador de Daimons que al final se termina volviendo loco por la recompensa que ofrecen sobre Anna. Luego conocen a la señorita Kaede que es una entrenadora de Daimons y que termina siendo la nieta del presidente Gengiro. Y le integra la extraña relación que guarda Kento con los Daimons. Misión principal llega a su fin porque Kento y Anna llegan a la isla de Kyushu. Terminan conociendo a Kiriko que es la persona que contiene el Daimon que puede controlar el tiempo. No todo es color de rosa porque este Daimon no puede revivir a las personas. Simplemente los regresa a su estado original y ya. Y Kiriko termina utilizando a Kento y Anna para crear un plan malévolo para destruir toda la humanidad. Todo por el rencor que le guarda a todos los humanos por el maltrato causado a los Daimon. A lo que Kento se niega rotundamente a este plan de destruir a la humanidad. Siendo que Daimons y humanos pueden consistir normalmente en armonía. Al final logran salvar a la humanidad pero no logra revivir a su madre. Creando origen a un mundo donde los Daimons y los humanos pueden coexistir en armonía. Abiertamente el final de My Daimon deja espacio para una segunda temporada. Una semana Abiertamente el final de My Daimon Gracias por ver el video